Bien amigos y nos trasladamos nuevamente al complejo petroquímico Ana María Campo donde el presidente de la república Hugo Chávez allá en el estado Zulia ofrece unas declaraciones a los medios de comunicación Incluso se está discutiendo que si el tren, porque tiene que llevar tren Tú sabes, aquí tenemos que tener un gran ferrocarril que una, la costa occidental del Zulia pase sobre el lago el actual puente no resiste eso, hay que hacer el otro puente tiene que ser con ferrocarril y luego ese ferrocarril por la costa oriental se conecte con el sur del lago y vaya rumbo a la fría y por la fría, hace poco hablé con el presidente colombiano Juan Manuel Santos porque estamos proyectando el ferrocarril hacia allá, hacia Colombia y luego por los llanos venezolanos entonces es un sistema, ¿ves? ahora están incluso discutiendo todavía si el ferrocarril va a ir como el puente Lorinoco tú sabes que por aquí van los carros irán los carros y por abajo va el ferrocarril lo que pasa es que este es un puente mucho más largo y entonces están estudiando al detalle de ingeniería las pendientes, las velocidades que debe llevar el ferrocarril, etc. pero ese puente va ese puente va, incluso ya tengo reservados los recursos para lo que falta de este año porque se han estado haciendo trabajos técnicos y algunos movimientos de tierra pero el puente Nigale, tú lo puedes decir, lo digo, ante el sur y ante el país ese puente va y va con su ferrocarril Presidente, usted dijo que el sur iba a ser la puerta de entrada al Mercosur que el sur tenía grandes potencialidades incluso lo describió como el brazo del Mercosur hacia el Pacífico desde el gobierno nacional ¿qué se va a hacer? ¿cómo se puede hacer para desarrollar estas potencialidades que tiene la región? bueno, fíjate lo que estamos haciendo aquí no es que qué se va a hacer qué estamos haciendo y vamos a continuar haciendo si viéramos el mapa aquí, yo lo decía ayer el sur ya no es que es puerta de entrada en verdad es una gran bisagra geopolítica Mercosur, el Caribe, los Andes y el Pacífico canal de Panamá ahora están ampliando el canal de Panamá, tú sabes, ¿no? y se está pensando incluso en un nuevo canal por Nicaragua para abrir otra ruta, ¿no? de cruce de Centroamérica ahora, así que esta región suliana con toda la cuenca del lago de Maracaibo y toda la región suliana que incluye el Golfo de Venezuela el sur del lago las reservas de petróleo que aquí estamos incrementando, certificando las grandes reservas de gas ahora no sólo en el lago de Maracaibo sino también el proyecto Urdaneta ahí en el Golfo de Venezuela las tierras agrícolas todo esto de las pequeñas industrias procesadoras, la pesca bueno, un potencial gigantesco que con las inversiones del gobierno nacional a través de PDVSA a través de Pekiven a través de Corpivenza a través de Corpozulia a través del Ministerio de Alimentación mira, no me dio tiempo de mostrar lo que es la planta machique que tú, tú eres maravilla la planta machique que fue de la vieja Indulac tú recuerdas de los años 40 cuando mi general tú no habías nacido yo ni tampoco tampoco había nacido yo pero si he leído la historia económica de todas esas cosas entonces esa planta la construyeron en tiempos de mi general Medina Indulac y se creó Indulac después la privatizaron y la internacionalizaron y después la abandonaron una planta que fue creada para una capacidad déjame recordar la cifra de procesamiento de hasta un millón de litros de leche diario diario ¿bien? se abandonó estaba paralizada bueno, la nacionalizamos ahora está llegando ya primero comenzamos con 300 mil ya estamos por casi medio millón cerca de medio millón de litros de leche diaria hoy hoy ahora estamos inyectando más recursos cerca de 300 millones de bolívares ¿para qué? para modernizarla y para ampliarla ¿ve? cosas como esa a través del Ministerio de Alimentación inversiones primero proyectos inversiones capacitación mira el batallón petroquímico esa juventud que se está graduando en la Bolivariana en la Universidad del Zulia en la Rafael María Varal en la Misión Sucre son miles y miles de jóvenes que antes no podían estudiar llegaste en Sukhoi más o menos más o menos tú la pasas en un Sukhoi ¿tú no te has montado en Sukhoi? ¿no te has montado en un Sukhoi? montate en un Sukhoi pregúntale a él como es de yo la trae me monté en secreto dimos vuelta por ahí perdón entonces entonces yo hablaba de bueno de las inversiones del desarrollo para levantar ese gran potencial bueno y entonces tú me preguntas por Mercosur esto incluye al sector privado al sector privado zuliano yo le dejo mi saludo y mi llamado y que no se dejen envenenar por la campaña burguesa local de buena parte de los medios de comunicación locales que bueno es un bombardeo tratando de meterle miedo a la gente en la cabeza sobre la revolución bolivariana sobre el socialismo tenganle miedo empresarios del Zulia verdaderos empresarios no productores al capitalismo que acaba absorbiendo todo acabando con la pequeña y mediana industria es necesario que se sigan incorporando a este proceso los pequeños y medianos empresarios los pequeños y medianos industriales de esa forma que el Zulia tiene y tiene mucho que hacer y tiene mucho para contribuir con el ingreso de Venezuela al mercado común del sur yo decía incluso que va a apoyar un poco más a Corpo Zulia ¿no? para precisamente no solo que estoy diciendo que voy a apoyarlo más he aprobado una serie de recursos para un conjunto de plantas de procesamiento de yuca de sábila de fruta de tenería el cuero aquí en la costa oriental y otros recursos más he ordenado la alianza estratégica entre PDVSA y Carbones del Guasare para levantar la producción de carbón incluso hay un proyecto aquí para construir una una termoeléctrica con carbón aquí en el estado Zulia más hacia la frontera B para darle al Zulia mucho más poder pues desatando convertir el potencial en poder sobre la planta de olefinas 3 nuevos proyectos petroquímicos que se están construyendo en Borón muy importantes para la expansión de la petroquímica a nivel mundial Venezuela como ya lo he dicho es uno de los países con mayor potencial para el desarrollo petroquímico hasta tal punto que en este momento estamos construyendo siete grandes polos petroquímicos este del tablazo que estaba en el suelo el de allí de Paraguaná que estaba en nada ahí no había nada el de Morón que lo tenían quebrado y listo para regalarlo el de José Antonio Anzuategui fortalecido potenciado hemos nacionalizado empresas que estaban internacionalizadas entregadas el de Wiria que están haciendo con el proyecto Gran Mariscal de Ayacucho el de Navay gracias al apoyo villalorruso para explotar una de las más grandes reservas de este continente de roca fosfática fosfórica el de Puerto Nutria para desarrollar fertilizantes de la roca fosfórica y ahora hoy que he visualizado que hace falta uno en el Orinoco el octavo para hacer una potencia petroquímica se llama a la empresa privada me contaba para incorporarlo ahora que vamos a ingresar al Mercosur pero ellos sectores empresariales han pedido diálogos varias veces que se han reunido usted ha tenido la intención de reunirse con sectores empresariales privados nosotros una cosa que de verdad quieren trabajar y trabajan y otra cosa algunos que se dicen empresarios y que están organizados en ¿cómo se llama? agrupaciones de empresarios pero que usan esas agrupaciones esas organizaciones con fines políticos que de cámaras por ejemplo que de cámaras nacional porque nosotros tenemos y no solo diálogo trabajo conjunto con miles y miles de empresas yo no sé de donde alguien puede sacar que el gobierno de Chávez no dialoga con los empresarios no solo dialogamos trabajamos estamos trabajando conjuntamente mira con productores del campo créditos la gran misión agrovenezuela ha dado miles de millones de bolívares en crédito a muy bajo interés y a quien se los da el 90% es a los pequeños y medianos productores de maíz de arroz de ganado de leche de sorgo de soya tú te pones a ver la lista pero miren investigan un poco se los recomiendo para que veas que el 90% y más es a productores privados y los créditos que da el banco de Venezuela y el banco industrial y el fondo bicentenario pregúntale al ministro Menéndez que está allí el 90% es a pequeñas y medianas industrias y para eso tenemos mesas de trabajo incluso yo propuse y algunos empresarios y aprovecho para ratificarlo aprovechando tu pregunta para invitarlos a hacer alianza con el gobierno alianza ayer mostraba Menéndez por televisión una empresa que está en Paracoto fábrica de pintura que estaba en el suelo le dimos un crédito por el fondo perdón bicentenario levantó la producción como que en 500% estaba casi en cero y los trabajadores y los gerentes es privada ahora yo le he propuesto hagamos una alianza pues el estado privado a lo mejor 50 y 50 y nosotros invertimos que se yo 50 millones de bolívares y ponemos al lado del galpón que tiene él otro galpón y en ese galpón mandamos a lo mejor a 20 jóvenes de la gran misión saber y trabajo que están desempleados o se están graduando a qué a capacitarlos ahí en la práctica de cómo se elabora la pintura y a lo mejor dentro de 3 o 4 meses o 6 meses estamos inaugurando otra planta al lado una morocha yo las llamo las morochas y entonces duplicamos la producción y generamos más empleo y desarrollo entonces nosotros estamos dialogando y trabajando y de la mejor manera con una gran una gran cantidad de pequeños y medianos productores venezolanos del sector privado los necesitamos el día de mañana es 23 el día de mañana es 23 de julio y casualmente el día de mañana se cumplen 5 meses desde el pasado 23 de febrero cuando usted juramentó en el salón la sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño el comando de campaña Carabobo a 5 meses de haber hecho esa juramentación en la sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño cómo evalúa el desempeño de la campaña y sobre todo qué podemos esperar esta próxima semana de adónde va el candidato Hugo Chávez buena pregunta mira sin duda que claro cuando yo juramenté hace 5 meses no lo recordaba gracias por recordármelo Boris veníamos de de un año de trabajo con dificultades con algunas dificultades excepcionales la enfermedad en la que yo caí ¿no? la necesidad bueno de acudir a planes extraordinarios pero yo recuerdo por allá después de julio hace un año por aquí por estos días hace un año agosto septiembre bueno era el Chávez presidente convaleciente ¿no? y era pasar a una etapa nueva del convaleciente y paciente bueno al Chávez asumiendo progresivamente todas las funciones a plenitud y así estábamos en diciembre cuando la cumbre de la Calc exitosa cumbre y empezamos el año bueno Fulchola como se dice luego vino la recaída y entonces nos obligó a diseñar otros planes también excepcionales y vino febrero bueno vino marzo pues finales de febrero vino marzo vino abril vino mayo muchos creían de verdad que lo creían que yo no iba a poder asumir la candidatura yo siempre tuve fe en Dios porque siento porque siento que todavía tengo algunas cosas que aportar a mi país a mi pueblo a este proyecto no es tiempo de retirarse aún ni es tiempo de morir es tiempo de vivir y es tiempo de batallar sobre todo para un soldado como yo el pueblo está en batalla ahora como político y revolucionario socialista lo digo de otra manera pero en fondo es lo mismo aportar para garantizar el carácter o la no retornabilidad de este proyecto ganar las elecciones y las vamos a ganar después de todos estos meses tú me preguntas yo digo nuestra campaña bueno que ha tenido sus problemas ha tenido ha tenido sus errores ha tenido sus inconvenientes algunos que no son causa nuestra algunos son problemas nuestros que hemos venido corrigiendo pero te voy a decir uno fíjate la campaña comenzó bueno por instrucciones del árbitro y eso es eso es eso es así hay que cumplirlo primero de julio y tú recuerdas que hicimos la gran caravana de Mariara a Maracay pero una cosa estremecedora pero luego nosotros tuvimos que yo tuve que dedicarme 3 de julio los ascensos militares y además a trabajar todos esos días porque yo me meto a fondo en el tema como comandante en jefe que soy a revisar expediente por expediente de los generales que les toca pasar a retiro Agüero uno de ellos Rangel Silva decidí prorrogarle el tiempo de servicio facultado como estoy por la ley pero es caso por caso y en muchos casos a llamarlos a conversar los que les toca ascenso del año 84 del 83 y luego el ascenso pero digo yo lo que te quiero decir es que ese acto de ascenso de dos horas y media o tres horas en el patio de honor es producto de mil horas de trabajo de mil horas de trabajo yo no es que estoy sacando de una caja de jabón los nombres o de un sorteo de una bola de esas de jugar bingo los que van a ascender luego luego vino en el 5 de julio la asamblea nacional el desfile del 5 de julio luego vino la graduación de los jóvenes escadetes alzareces y guardia marina luego los retiros las graduaciones es decir yo tuve que dedicarme 10 días casi que enteramente al tema bueno como jefe de estado y jefe de la fuerza armada y bueno y no hicimos campaña yo no hice campaña pues arrancamos y el candidato se dedicó a otras cosas en 10 días y luego retomamos la fuerza en la calle el día que fuimos a Barcelona el 12 fíjate del primero al 12 el 12 fue que yo retomé la campaña en la calle el 12 después fuimos a Barquisimeto después fuimos a Barina pero no actos electorales sino actos de gobierno después nos fuimos y me agarró una gripe uff en Barina fue que todavía la estoy ya está liquidada ahora después nos fuimos a a Huarico San Juan de los Morros y la base aérea y tal y después para Caigo y esta semana seguimos en campaña pues ahora más allá de todos esos inconvenientes algunos errores algunos ajustes bueno la campaña sin duda alguna que va va muy bien es una campaña exitosa y debe seguirlo siendo en los apenas dos meses que nos quedan ahí están los resultados ahí estaban presentando una encuesta que tenían escondida tú sabes porque hay gente que hace encuestas y las esconde una que una que yo sé yo sé muy bien quién es el dueño de esa encuestadora y sé muy bien que es muy 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 amigo del candidato de la burguesía muy amigo entonces como la encuesta no le favorece a pesar de que seguramente hicieron intentos de maquillar sin embargo la escondieron la escondieron pero salió por alguna parte salió ¿ve? y si esa encuesta dice que hay 15 puntos por lo menos de diferencia a dos meses te digo que eso es 15 puntos compadre tú vas a los Estados Unidos y entre Obama y el otro Romney hay como que es un punto o dos puntos tú ibas a Francia y la diferencia entre Sarkozy y Hollande era de 3 o 4 puntos 15 puntos es una cosa que no se ve en casi ningún país por lo menos hay otras que dicen que son 30 puntos encuestas que digamos tienen trayectoria pues no ahora yo digo esto sin espíritu triunfalista no para nada no vamos a remeter duro con fuerza y con fuego patrio para buscar los 10 millones de votos y ese 70% de la votación para darle una lección a la burguesía y con ello bueno garantizar la estabilidad del país y la paz del país porque si nosotros ganáramos por 2% o por 5% incluso esta gente tiene su plan violento pero cuando les demos el nocaut que les vamos a dar van a quedar haciendo cuicui y sobre todo estamos obligados a ganar y a ganar por nocaut para te repito darle más fortaleza al proyecto socialista la campaña va muy bien la campaña de la burguesía yo no diría lo mismo el candidato no levanta pero ni polvos del camino por más que patalee y corretee no levanta ni polvito ahí anda en algunas encuestas bueno ahí está estancado haciendo un esfuerzo grande pareciera y bueno algunas televisoras y medios de comunicación haciendo esfuerzos hasta sobre humanos por presentar por ejemplo ayer ayer andaba el candidato burgués por allá por un pueblo y una concentración de mil mil quinientas personas ¿cuánta gente tú crees que había en Maracaibo ayer? no sé cuánto es incontable decía Cristo Cristo dijo un día la multitud no se puede contar es una multitud tú dices cien mil tú dices doscientos mil no sé una multitud una multitud ahora tú ves hoy periódicos de aquí de la burguesía del Zulia periódicos de la burguesía nacional y presentan dos fotos como si los actos fueran parejos donde había mil y donde había doscientos mil ellos ellos trabajan la imagen ¿ves? o utilizan la televisión están haciendo esfuerzo pero de todo tipo pero no van a poder no van a poder esto esto para mí ya es irreversible lo que tenemos nosotros que hacer los revolucionarios los bolivarianos a través de la campaña a través del discurso y los argumentos porque nosotros si tenemos argumentos convencer a la mayoría a los sectores medios a los sectores indecisos a los nuevos votantes para que eso siete millones fueron los que sacamos nosotros la vez pasada siete millones trescientos que sacamos nosotros hace seis años siete millones trescientos nos aproximemos a los diez millones de votos última pregunta usted lo ha señalado la situación es bastante favorable pero eso no pudiera ser paradójico en el sentido de incrementar los riesgos de una salida no democrática por parte de la oposición ¿cuál es el parte que maneja del comando antigolpe que usted anunció su creación hace ya varios meses? ese comando es secreto por supuesto y estamos siguiéndole la pista a muchas evidencias ¿no? de reuniones viajes etcétera ¿no? intento ahora yo te digo una cosa lo he asumido como una tarea más neutralizar ese plan neutralizarlo que no puedan que no puedan respetando la ley siempre en el marco de la ley incluso públicamente haciéndolos desistir disuadiéndolo porque además no podrían no tienen cómo sería para ellos una locura más sería una locura o si deciden retirarse de las elecciones como algunos lo plantean a esta altura pero es una locura ellos sería peor eso se les devolvería como un boomerang sería un autogol yo creo que ellos deben mantener el ritmo que llevan luego sacar la mayor cantidad de votos que puedan están compitiendo mucho entre ellos porque mientras nosotros si tenemos una sólida unidad ellos están a ver quién saca más votos si los adecos o los copellanos o el otro o la otra ¿ves? entonces tienen una competencia cuchillo bueno pero que saquen los votos que saquen ¿ves? tres millones bueno está bien cuatro millones está bien si es que ellos tienen una base ahora ojalá le hablen claro a esa base y no traten de utilizarla ¿para qué? para incendiar al país ¿ves? y luego que acepten la derrota que les vamos a infligir de nuevo una derrota por la mitad de la calle que la acepten democráticamente que respeten que respeten las instituciones al CNE que respeten a la fuerza armada pero sobre todo que respeten la decisión de la mayoría la decisión de nuestro pueblo que sean verdaderos demócratas ¿ves? y luego que se preparen para la próxima para gobernadores aquí por ejemplo esta amiga yo María Cárdenas vamos a darle duro porque nosotros tenemos como meta rescatar la gobernación del Zulia y luego vienen las de alcalde el año que viene y tenemos también como meta rescatar la alcaldía de Maracaibo y conservar la gran mayoría de las alcaldías del Zulia y de Venezuela y las gobernaciones entonces el mundo para la oposición no se acaba el 7 de octubre que les ganó otra vez el pueblo bueno acéptenlo es la democracia pero siguen batallando por las gobernaciones por las alcaldías por la democracia verdadera aceptando que hay una constitución que hay una realidad política nueva en Venezuela una última pregunta disculpe más allá de la misión a toda vida Venezuela en el Zulia se sienten secuestros planes que llaman de la cárcel de Sabaneta a Zulianos para extorsionarlo que otra medida se puede implementar para atacar hacerle frente a este problema de la inseguridad hay 100 medidas que están en marcha en el mundo penitenciario por ejemplo combate a las mafias internas a las mafias externas batallando duro mira lo que pasó en Mérida en estos días ahora fíjate lo que hace la oposición de manera irresponsable jugar al caos porque ellos son el caos ellos son el sinónimo del caos de la violencia nosotros con paciencia con paciencia lo que pasó allá en la cárcel de hace el año pasado del rodeo allá en el paraíso en la planta ¿ves? mientras ellos juegan al caos nosotros andamos perdón trabajando con paciencia con un plan reduciendo la violencia las mafias etcétera fíjate lo que pasó aquí en el Zulia el gobernador defendiendo a los criminales el chip así llamado es para proteger al pueblo del Zulia a ustedes pues que aquí viven y que necesitan ¿no? el combustible tenerlo garantizado y no solo el combustible los alimentos también entonces nosotros diseñamos ese sistema que en el Táchira ha dado excelentes resultados aquí el gobernador se pone al lado de las mafias y hay que ver la violencia que lleva implícito el contrabando de combustible eso tiene relación con los paramilitares con las bandas criminales fronterizas venezolanas y colombianas y el gobernador del Zulia apoyando a los criminales ¿tú te das cuenta? y la policía del Zulia haciendo casi nada por luchar contra el crimen en el Zulia este es uno de los estados más violentos del país nosotros estamos expandiendo la policía nacional bolivariana la universidad experimental de la seguridad la fuerza armada fortaleciendo la guardia nacional luchando contra el contrabando dice aquí la oposición que es la fuerza armada la que impulsa el contrabando imagínate tú en vez de apoyar a mi fuerza armada que es de todos los venezolanos en vez de apoyar a la policía bolivariana que es de todos los venezolanos en fin hay cien y más medidas en marcha para batallar contra ese fenómeno que afecta mucho al pueblo del Zulia que afecta mucho al pueblo venezolano pero es un problema de todos incluso de ustedes de los medios de comunicación hay algunos medios de comunicación que lo que hacen es promocionar el crimen y ponerse del lado de los llamados pranes por ejemplo tú te das cuenta incursionando a ellos en el delito también en vez de contribuir haciendo juego de guerra psicológica para tratar de de influir en la mente de los venezolanos y utilizando de manera bien irresponsable esas situaciones diversas desde el punto de vista político porque ellos creen que de esa manera van a sacar Chávez del gobierno el problema es de Chávez pero el problema es de todos también es del gobernador del Zulia también es de la alcaldesa de Maracaibo también es tuyo también es de todos nosotros luchar contra el crimen que es una de las manifestaciones de la violencia que genera la sociedad desigual del capitalismo bueno que viva el Zulia saludos nos vamos bien estábamos escuchando entonces las palabras del presidente Hugo Chávez Frías y de esta forma entonces le hemos llevado a ustedes todas las incidencias a propósito de lo que es esta visita de Hugo Chávez Frías a la entidad Zuliana volvemos nuevamente a los estudios adelante bien agradecemos a nuestro compañero Boris Castellano quien se encontraba en el complejo petroquímico Ana María Campos nosotros desde aquí seguimos con más información el candidato bolivariano ganaría las elecciones presidenciales con 52,3% de los votos así lo revela el último estudio realizado por la encuestadora IBAT realizada entre el 5 y el 15 de junio fueron consultados a 1200 personas en el territorio nacional intención de votos si en los actuales momentos fueran las elecciones presidenciales 52,3% lo haría a favor de Hugo Chávez y tan solo 32% por Enrique Capriles brecha a favor de Hugo Chávez 20,3% sobre la gestión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela 68,8% la califica como positiva y 28,4% como negativa por otra parte ¿cree usted que Enrique Capriles pueda ganarle a Hugo Chávez? no 56,8% si 32,1% no sabe no responde 11,1% por último la militancia y simpatía partidista el PCU obtuvo un nivel de aceptación del 46,3% para tener una brecha a favor de 26,8% el barrio Unión de Petare recibió casa por casa del Partido Socialista Unido de Venezuela la comunidad organizada se encuentra desplegada en varios sectores de esta populosa parroquia los petareños afirman que estos recorridos son un compromiso adquirido entre el gobierno y la comunidad para sumar nuevos logros en materia social desplegado aquí todos los deportistas los profesores los militantes todo haciéndose gran diagnóstico participativo que cada día más nuestra democracia es participativa y protagónica así como estamos ejerciendo para ir captando todo aquel ciudadano y mostrándoles los grandes logros que tiene de nuestra revolución bolivariana manifiestan que estas visitas les permiten plantear las problemáticas de su entorno de nuevo y eso es lo que tenemos que defender y tenemos que ir mucho más allá de lo que hemos logrado avanzar para conquistar lo que nos falta por lograr resaltan la aceptación que han tenido por parte del pueblo venezolano en cada una de las parroquias asistidas bien y más de 3 millones de venezolanos actualizaron sus datos ante el consejo nacional electoral en la jornada puntuella fueron 1.600 años